Música Juntos y Competitivos es el programa desarrollado por la administración de Funza en Cundinamarca para generar innovación y crecimiento a los emprendedores del municipio. Uno de los principales retos de la administración municipal es la consolidación y el fortalecimiento económico orientado a la generación de empleo y a la sostenibilidad. Por eso el programa Juntos y Competitivos busca apoyar a los emprendedores y a las MIPIMES de Funza. Con un capital semilla, acompañamiento y asesoramiento permanente, la alcaldía de Funza motiva la creación de nuevas empresas. Iniciamos la entrega a los 32 emprendedores que iniciaron el proceso de formación el año pasado y que culminaron todo ese proceso exitosamente. La idea es que con el proveedor se va a entregar en la casa o en el local de cada persona de forma que se van a entregar las máquinas instaladas y probadas. Igualmente ellos van a hacer unas inducciones, digamos en este caso en esta máquina abordadora, pues para que nuestros emprendedores las aprendan a manejar muy bien y que le puedan sacar obviamente el máximo provecho, pero sobre todo garantizando pues obviamente la calidad de los equipos, que funcionan correctamente, mejorando obviamente las garantías y sobre todo que los emprendedores queden muy satisfechos. En el año 2016 se realizó la convocatoria. Después se llevó a cabo un proceso de formación en planes de negocio, ciudadanía digital y asesorías permanentes en temas contables y administrativos. Son 30 emprendedores los que culminaron con éxito el programa, recibiendo implementos que fortalecerán sus procesos productivos. Dentro de la primera convocatoria se presentaron un poco más de 100 personas, iniciaron el proceso 54 y finalizaron el proceso 32, entonces yo creo que tenemos digamos un buen balance, pues siempre porque el proceso de formación es largo, este es un proceso que no es de un día para otro y la gente tiene que tener eso en cuenta. Precisamente estos emprendedores que hoy terminan es porque realmente tienen perseverancia, eso es lo más importante cuando uno emprende su negocio y ellos ya venían con su negocio de antes, entonces digamos que eso garantiza y nos garantiza un poquito más que realmente las personas puedan sacar provecho de esta maquinaria y sobre todo que continúen con su negocio que ese finalmente es el propósito. Estas personas continuarán tomando asesorías y seguimiento para el crecimiento de sus negocios y el buen uso de los implementos entregados, porque el desarrollo de nuestro territorio se construye con oportunidades, innovación e inclusión.